Música Hola gente, soy Kili Creeper y hoy os traigo un pequeño tutorial de Google Edit que muchos me lo habéis pedido por el vídeo que subí a las 5 de la mañana de Mega Walls y muchos también me lo pedís igualmente por Twitter y tal y os lo voy a hacer porque hace tiempo hice uno pero ya está muy anticuado voy a hacer lo mismo exactamente pero bueno, lo voy a hacer ahora y os voy a enseñar los comandos que yo uso vale, antes de empezar, antes de nada, voy a decir varias cosas la primera que estoy en un servidor porque estoy en la 1.7 y es la manera de tener Google Edit con la 1.7 en fin, ese servidor está patrocinado por la página de Full Effect Host por si queréis pillar algún servidor en plan si tenéis pensado pillar algún servidor en plan pequeño para vosotros mismos para jugar con vuestros amigos pues me han dicho, me han dado un código que se llama así vale, en mayúsculas, sería creeper55, vale tenéis toda la información en la descripción entonces si compréis, si pilláis un servidor de este los hay de 512 megas hasta 8000 megas, vale y si ponéis el código este que os acabo de poner, el creeper55 pues tenéis un 25% de descuento en el servidor bueno, si lo queréis comprar, vale yo lo he estado probando y bueno, está bastante bien y aparte que el chico, o el chico que me lo ha dicho pues se porta bastante bien conmigo porque le he dicho 20.000 preguntas y el tío me contesta todo entonces te atienden bastante bien que muchas veces lo más importante es que te atiendan bien antes de que el servidor sea bueno en fin, eso, que tenéis el código ahí si lo queréis, si estáis buscando algún servidor para jugar con vuestros amigos o lo que queráis si queréis pillar algún host pues aquí tenéis un descuento, vale una clave, un código de descuento, vale y ahora vamos a empezar con el tutorial de Google Edit esto de aquí que veis es un mapilla que estoy haciendo para una arena que estoy haciendo para mi servidor Minplay que estará dentro de poco ya haré un vídeo sobre ello y bueno, es un mapa sobre una arena no diré de qué, de qué minijuego ni nada porque los minijuegos son propios o sea, son nuestros no están en ningún otro lado y bueno, pues os voy a enseñar los trucos básicos que yo uso, vale vamos a empezar por lo más simple de todo que ahora mismo no sé qué es pero bueno, vamos a coger el hacha el hacha es una de las cosas más importantes de Google Edit bien, vamos a empezar con el set, vale que es el más simple una cosa, los comandos los voy a poner por el equipo del chat entonces mirarlos, vale porque es la única manera de tenerlos bueno, si quiero hacer que un área esté pues cambiarle el bloque del área selecciono aquí, vale hago clic con el h estoy, bueno, estoy en el servidor entonces el plugin es distinto al mod, vale bueno, selecciono ahí el primer punto y aquí con el botón derecho el segundo punto, vale entonces tengo un triángulo que abarca desde este vértice hasta aquel y ahora si pongo barra así set 0 por ejemplo, lo que hace es quitarme y me lo pone por 0 que es aire, vale si pongo set 4 me lo pone por cobblestone si pongo set, bueno, mayúsculas no en minúsculas, así, perdón set 98 me lo pone por stone bricks, etcétera y ahora, bueno, si quiero deshacer todo esto pongo 2 barras y pongo undo, vale o si no pongo undo 2, vale y me lo deja como el principio de todo bueno, undo las veces que hice las acciones, vale eso es lo fundamental para hacer estas cosillas entonces, si por ejemplo, quiero cambiar esta pared de aquí, vale esto que veis aquí si quiero cambiar, en vez de esta stone brick quiero poner, pues, lana blanca pues selecciono de aquí a aquí y selecciono todo este ángulo y ahora pongo, bueno, otro comando, vale pongo replace bueno, podría poner aquí set 35 joder set 35, vale y me lo cambia todo por lana pero vamos a ver otro comando que está muy interesante si solo quiero cambiar lo que es esto, vale solo quiero cambiar los stone bricks pues pongo este comando replace y ahora pongo el 98 por 35, vale cambio el 98 por 35, que es la lana y como veis, cambia solamente esto de aquí, vale está bastante chulo vamos a deshacer así, muy bien si me escucháis un poco lejos o algo así es porque tengo el micro apartado para escribir bien porque si no es un caos y me va un poco mal porque tengo el disco duro petado o sea, el servidor va bastante bien no, como veis, va bastante bien el tema es que tengo el disco duro petado y a veces me da un poco de tirones pero bueno, no pasa nada vamos a ver otro comando muy interesante bueno, vamos primero a ver estos de aquí el copypaste, por ejemplo que es algo bastante chachi vamos a hacer aquí una pequeña estructura y vamos a hacer esto así esos son todos los comandos que yo uso vale, repito o sea, hay muchos más pero podéis investigarlo por vuestra cuenta imaginaos que tengo esa estructura por aquí, vale y quiero copiarla y pegarla allí pues la selecciono desde aquí aquí hasta aquí me coloco en un punto por ejemplo este y pongo así, copy, vale ahora lo tengo copiado también puedo poner barra cut que la corto, vale si pongo así lo que hago es cortarlo entonces ahora me vengo para aquí y mismamente aquí me pongo aquí en el mismo sitio tengo que estar en la misma posición si me pongo mirando para allí da igual porque lo pega ahí, vale me pongo paste y ahora como veis pues aquí se pega entonces ahora lo deshago va a ir reundo y ya está esto es muy esencial pero vamos a ver otro más importante vamos a hacer aquí una especie de así, más o menos vale, este está mirando para allá, ¿no? bueno, vamos a copiar desde aquí hasta aquí y vamos a hacer copy así, vale entonces ahora lo tengo copiado bien, y ahora vamos a hacer este rótate o sea, vamos a rotarlo 90 grados en vez de tener esto mirando hacia allá lo que va a estar mirando es hacia mí o sea, esto va a quedar así vale, en principio porque lo voy a rotar no sé si así o al revés tengo que probar bueno, voy a pegarlo y lo miro ahora eh, ¿por qué demonios me lo pega ahí? a ver, ah, vale, vale, vale porque lo que hace esto fijaros, es algo muy muy curioso yo lo pego desde aquí, ¿no? lo copio desde aquí, ¿vale? le pongo así y copy vale, entonces ahora al rotarlo al poner rótate 90, 90 grados puedo ponerlo 180 si quiero lo que hace es rotar esto entonces lo que va a hacer es pegarlo pues aquí así, básicamente va a pegarlo así pero también va a copiar lo que viene siendo el suelo no lo va a pegar justo al lado va a pegarlo al lado, ¿vale? pero con esta diferencia la misma diferencia que hay de aquí a aquí pues la hay de aquí a aquí vamos a quitarlo para que lo veáis y ahora pongo paste y como veis bueno, me lo pega mal porque esto no lo tengo seleccionado pero bueno, sería así y como veis lo pega así y si yo le pongo rótate otra vez rótate 90 lo pegará aquí, ¿vale? mirando hacia mí esto el puntito este mirando hacia mí y si le pongo otra vez rótate 90 pues lo pondrá aquí ¿veis? lo pone aquí entonces esto viene bien para hacer pues algo redondo o cosas de estas, ¿vale? está bastante interesante es muy simple y esto, la verdad algo que tengo que comentar así por encima es que Grodite mucha gente le tiene un poco de manía porque dice que es como poner trucos vamos a ver eso es algo que yo voy ahora mismo a decir que es totalmente falso Grodite es lo mismo que usáis la calculadora es lo mismo o sea en vez de hacerlo a mano ¿vale? lo único que haces es usar una herramienta para construir más rápido porque ante todo un man maker lo que busca es acabar cuanto antes si tuviera que hacer todo esto a mano que todo esto el castillo ese lo he hecho todo a mano pero si tuviera que hacerlo todo a mano todo lo que veis todo esto bueno, todo esto lo he hecho a mano en principio todo lo he hecho a mano menos el árbol todo lo he hecho a mano si tuviera que hacer el árbol por ejemplo a mano tardaría una semana por lo tanto estaríais una semana sin por lo menos pues ver un mapa ¿no? entonces lo que busca un man maker la mayor parte de las veces que trabaja solo porque yo trabajo solo ¿vale? es optimizar el tiempo es decir acabar cuanto antes entonces si lo quiero si lo quiero hacer pues super perfecto todo lo que hago es lo hago con Groedit y ahora lo retoco a mi gusto ¿vale? pero la base es de Groedit y esto que quede claro a los que dicen que Groedit es no sé qué y no sé cuánto que no es así y si criticáis es porque vosotros no sois man makers así que por favor no critiquéis a Groedit porque es una herramienta igual que vosotros también usasteis la calculadora pues la gente usa Groedit ¿vale? y ya está GG GG a los que dicen que eso bien vamos a ver más comandos después de esa porque es algo que mucha gente lo dice y no es así vamos a seguir chicos vamos a seguir vamos a ver otra herramienta que tiene que ver con esto que es por ejemplo hacer un cuadrado vacío ¿vale? entonces seleccionamos esto aquí y vamos a hacer un vértice aquí ¿vale? y vamos a hacer otro vértice aquí entonces quiero hacer como un cuadrado vacío en el centro porque si quiero hacer un cuadrado simplemente pongo set 98 y hago una especie de cuadrado pero como veis dentro también está lleno ¿no? entonces vamos a ponernos en el centro bueno voy a poner uno para quedarme aquí voy a poner faces faces 98 y ahora como veis crea un cuadrado pero está pues agujerado por el centro ¿vale? esto también sirve mucho para hacer habitaciones yo lo usé muchísimo para hacer mapas y ahora pues simplemente modificas una esquina etcétera ¿vale? bastante interesante vamos a deshacer a lo mejor voy muy rápido pero bueno si paráis el vídeo yo creo que lo entendéis bien es que quiero hacerlo bastante rápido si no tardo aquí 8 años vamos a ver otro pequeño comando que este también es muy interesante que es el el stack ¿vale? que es por ejemplo si yo hago así esto así ¿vale? y quiero extenderlo pues 20 bloques en altura lo que hago es seleccionar aquí y aquí y ahora pongo stack y vamos a poner 5 5 de altura entonces lo que hace es duplicarme esto 5 veces ¿vale? como veis todo lo mando a tomar viento vamos a ver otro también muy guay que se llama move que es por si quiero mover por ejemplo esto lo selecciono aquí y por aquí también lo selecciono esto lo quito y si quiero moverlo hacia allá ¿vale? pues mira las coordenadas y hacia allá por ejemplo es el norte ¿no? pues ahora pongo así move y ahora pongo norte que es n ¿vale? una n y me lo mueve espera move vale voy a poner 2 2 bloques al norte y me lo mueve hacia allá eso puede variar ¿vale? porque si ahora mismo pongo por ejemplo allí el este es hacia allá ¿vale? como veis en las coordenadas pone el este que es hacia allá y ahí es el sur si pongo una S que es sur ¿vale? pues me moverá hacia el otro lado y así de simple y si no aparte de poner norte sur y todo esto lo que podéis hacer simplemente es mirar hacia un lado por ejemplo voy a mirar hacia allá y pongo move ¿vale? así move 2 bloques y me lo mueve hacia la dirección donde esté mirando imaginaros chicos que quiero hacer una selección ¿vale? y hago desde aquí hasta aquí y quiero ampliarla pues selecciono de aquí a aquí y si por ejemplo quiero pillar este bloque ahora mismo solo estoy pillando este cuadrado de aquí ¿vale? estoy pillando este cuadrado de aquí entonces si ahora mismo quiero ampliarla y hacerla pues más grande en vez de seleccionar aquí pues más o menos puedo poner expand ¿vale? que lo que hago es expandir hacia la dirección de yo miro ¿vale? por ejemplo imaginaos que quiero expandirlo hacia allá la selección esta quiero expandirla es decir quiero hacer que llegue por aquí ¿vale? pues lo único que tengo que hacer es expand así expand 6 bloques y ahora ya pues copy y vais a ver paste vais a ver que lo que hice es una selección pues hasta aquí ¿vale? supongo que eso lo entendisteis 1, 2, 2 y esto lo quito fuera todo bueno esto es bastante bastante simple no creo que haya ninguna dificultad y creo que en el voy a dividir voy a dividir esto en dos vídeos en el siguiente vídeo lo que voy a hacer va a ser explicar un poco lo que viene siendo el tema de de las esferas y todo eso porque eso es otro ya otro mundo ¿vale? también podéis hacer una cosa si ponéis doble bar y ponéis help bueno pues como veis tenéis ahí todos los comandos ¿vale? son muchísimos o sea que podéis ir haciendo pues de todo un poquillo ¿vale? lo malo es que hay bastantes por ejemplo os voy a enseñar uno que está bastante bien en vez de hacer una selección lo mítico de imaginaos que quiero seleccionar todo este castillo bueno pues me pongo aquí y para hacer la selección no hace falta poner un bloque y usar el hacha pongo dos veces y pongo post uno y hago la primera selección ¿vale? es como si hiciera así como si hiciera eso pero lo hago con el comando post uno ¿vale? entonces ahora me voy para otro lugar por ejemplo hago la diagonal completa me voy para aquí y pongo post dos y ya tengo toda esta selección copiada tenéis que tener cuidado porque puede buggear bueno laggear todo el servidor y puede caerse el servidor o puede caerse tu mundo survival y todo el tema hay que tener bastante cuidado con todo esto pero bueno vale dejadme pensar un segundo que más comandos os puedo enseñar de esto ah vale os voy a enseñar uno muy muy importante que es el porcentaje ¿vale? esto puede valer para muchas cosas imaginaros que ahora quiero hacer que este suelo tenga varios bloques pues pongo de aquí selecciono la diagonal toda esta y pongo replace dos es decir reemplazar la arena no perdón la hierba o sea el bloque de dir normal y lo voy a reemplazar por 98 como veis me reemplaza todo esto vale voy a deshacer otra vez hundo entonces ahora voy a hacer lo mismo de antes replace dos por 98 pero vamos a hacer porcentajes quiero que tenga un 50% de 98 coma y un 20% de cobblestone vale o de perdón de soul sand así y tachán veis hay un 50% de cobblestone y un 20% de es muy random esto pero queda bastante bien para hacer suelos y todo esto vale vamos a deshacer y vamos a poner a poner más porcentajes 50% de 98 y un 20% de 88 vale y ahora vamos a poner coma y vamos a poner un un 60 bueno no un 60 tiene que estar más o menos al 100 entonces voy a poner un 10% de 35 y para poner la idea auxiliar 35-14 es la lana roja en principio y como veis ahí está vale le puse un 10% de lana roja y ahí está el 10% vale entonces así podéis hacer suelos más interesantes vale y bueno creo que ya más o menos dije lo que yo uso normalmente para este bueno para para el web edit en el siguiente capítulo porque no quiero meterlo todo junto sino es un poco caos de información entonces lo que yo sugiero es que probéis vale que probéis estos comandos y que lo uséis porque una de las formas más importantes de Google Edit es usarlo muchísimo para poder hacer cosas bastante guays y otra de las cosas muy importantes que os recomiendo pero al 100% y por favor hacerlo por favor por más que lo queráis hacerlo aunque no queráis hacerlo porque esto es lo que los fallos que cometen muchos map makers a veces es por ejemplo dejar cosas pues así hacen el Google Edit y lo dejan así en plan tal cual lo hacen hacen una esfera y la dejan pues normal pues lo que mola por ejemplo esta esfera que la dejé yo así yo lo que hago siempre es retocarlo para que no se sepa que está hecho con Google Edit no es que que no se sepa es simplemente porque Google Edit tiende a hacer pues esferas, cuadrados y todo eso cosas perfectas vale pero lo que molaría lo que más mola es hacer un poco de pues lo que viene siendo hacer un poco distinto hacerlo en plan modificarlo modificarlo para que no parezca que está hecho con Google Edit vale ese es un truco que la mayor parte yo os aviso que otra vez doy un mensaje a los que digan que usar Google Edit es malo y todo el rollo os digo una cosa y a lo mejor os vais a vais a perder la fe pero la mayor parte por no decir el 90% de los map makers usan Google Edit a no ser que sea un grupo de map makers vale que construyan todo ellos pero como bien sabéis eso es muy difícil de hacer y yo trabajo solo entonces yo no voy a estar un año construyendo todo esto todo lo que veis aquí a mano porque es imposible hacerlo a mano y necesito hacer optimizar el tiempo vale espero que lo entiendan la gente que se queja de todo eso pero bueno es lo mismo que hacer una granja es como si yo digo no hagas granjas en survival porque tienes que ir a minar a una mina es exactamente lo mismo es eso así que ya está creo que quedó bastante claro eso y bueno chicos pues esto es lo que os voy a ofrecer por este capítulo ya os digo que no quiero atosigaros de comandos porque si no creo que os volvéis locos y yo creo que para empezar está bien quería hacerlo todo junto pero me acabo de dar cuenta de que es demasiado grande entonces hay muchas cosas que decir y en el siguiente probablemente esté mucho tiempo así que en el siguiente vamos a ver todo el tema de esferas y como hacer pues torres etc que es algo muy muy curioso y que podéis usar para un montón de cosas y yo os vuelvo a decir que yo ahora mismo estoy usando un servidor por el mero hecho de que está el credit para la 1.7 vale si lo queréis descargar en mod que es como yo hacía antes pues tenéis que descargaros el mod de la 1.6.4 lo cual es algo que es una caca y os laggea muchísimo es decir que va fatal porque se corrompe a veces lo que pasa es que haces una esfera demasiado grande o haces algo demasiado grande y haces una selección de mundo copias y pegas algo muy grande y lo que hace es que se cae el mundo y después pues a lo mejor no lo podéis recuperar y a mí eso me da mucho miedo entonces al hacerlo un servidor lo que hace es que se cae el servidor tú no puedes entrar en el servidor pero el servidor sigue procesando y probablemente cuando entres ya está lo que has seleccionado ya lo tienes copiado aunque tarde dos semanas no creo pero suele tardar a lo mejor si se cae el servidor tarda pues un minuto en volver a encenderse para que puedas entrar pero ya tienes todo seleccionado vale es como si hace una copia de seguridad y trabaja por su propia cuenta entonces está bastante bien y bueno para acabar volver a decir lo del servidor chicos que si alguien está interesado en tener un servidor para jugar con sus amigos no os estoy obligando a comprar nada vale no os estoy obligando para nada solamente digo que los que tienen pensado hacer eso que a lo mejor les interesa el código de descuento este en la página de Full Effect Host vale ellos me lo dijeron pues si os interesa vale no estoy haciendo ninguna publicidad estoy haciendo publicidad gratuita como quien dice vale así que si os interesa aquí tenéis la clave que es Creeper55 simplemente tenéis que pillar el servidor poner la clave y tenéis un 25% de descuento vale en los servidores esos así que echarle un ojo si estáis interesados empeor en servidor y nada nos vemos en el siguiente capítulo de esto que supongo que será en breves porque bueno tengo que apuntar a ver que voy a decir porque hay muchas cosas que decir chicos pero bueno espero que os haya servido mucho no os olvidéis de ir al cine y paz no os olvidéis de ir al cine